Muy buenas a todos, bienvenidos a SBRFF, bienvenidos a un nuevo vídeo de EpoCreo. Hoy es día 16 de agosto del 2015 y estamos en el parque Zenith, así que vamos a ir en busca de ese creo primario. Eeeh, por aquí me parece que ya he venido, no. ¡Hombre, un Firavi de estos Fire Away! Interesante, muy interesante. Te voy a pillar, pero antes me voy a curar, porque me están dando pa'l pelo, tío. Wow, se ha asustado. Voy a usar esto, a ver si eres capaz de... Bien, tampoco quiero herirlo mucho. Vale, me parece guay. Voy a usar un Blaze. Si puedo. Perfecto, y ahora sí te voy a pillar. Wow, super mega quemado, mal. No te hieras tanto, no te hieras tanto. Ojo, ojo, ojo. Voy a usar el Pyro Link. Debe entrar sí o sí, vamos. Vale, mierda de Link. Ah, mierda. Los dos. Ah, no. Pues mira, casi. Pero no. A ver, encima yo subo de nivel. Muy bien, nivel 51. Estupendo. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar de Creo. Voy a poner... Terra 6, madre del amor hermoso, bendito. Y... Aquí tenemos... Bota Orb. Muy bien. Wow, y esto, tío. Un banco de peces. ¿En tierra? ¿En serio? Wow, si me hubiese tenido... Si no me hubiese salido... Cloufy, tío. Me hubiese tenido que estar esperando hasta aquí. Para conseguir estos. A ver, colega. Wow. Dios, es que no quita una mierda ni con el Super Mega Ataque, tío. ¿Cómo es posible? Quiero un cambio de Creo. Mira, esto lo voy a capturar también por coleccionismo, eh. Nada más. Ahora te digo yo, me voy a pillar al Calabazoide, eh. Porque este Terrace es... Madre mía. Tengo uno de... Si, de agua. Hombre, aleluya. Wow, y estos, tío, que me hacen Roselias. Un Valtri. Oh, como mola. Pues mira, también te voy a capturar por coleccionismo. Hombre, este es de... Luz... Y de... De naturaleza. Un poco raro, pero bueno. Qué combinaciones raras, tío. Me hacen es muy raras. Me hacen es muy raras. Los niños se fue muy buena idea cambiar a Terrace por... Por... En la Trek. Ay... Mi madre. ... y que estuviese aquí en la contra el campeón mundial de recreos macho por dios dale hace un poquito de daño podría ser un poquito más ya no está envenenado voy a usar en un link normal pero no cargármelo vale ahora quietecito ahora debes entrar sí o sí os habéis fijado que los de naturaleza tienen muy poco rango pero como no entra pues por dios que me duerme sí está menos tiene por apador mira los otros que ni eso macho mira lo único que me gusta de otros que tiene las esporas para envenenar y la pasiva está también que envenena venga venga por dios hombre aleluya madre de amor hermoso espérate por aquí un fénix orb bien un gato de estos los encontramos ese primer creo primario y igual que decía que estaba en la cave of wonders también decían que había uno y nanay de la chica de un club un sol sol solis hombre otro objeto por aquí toma de normalidad hombre otro por qué se puede ir no aquí me cedieron el camino vamos a poner por aquí abajo a ver toma de luz un de estos como se llama un ferredo wow un rango 4 tío digo capturó el cambio no no creo que cuele atacar orb y pues como que aquí ya se acabará esto no sí mal por cierto esta isla como se llega porque cloufie no puede nadar o si puede nadar y no lo sé yo no interesante porque he visto aquí arriba he visto un creo tío me parece ahí no veis aquí abajo una cabecita hasta que no pueda nadar no puedo pasar ahí tío a ver si va a ser eso el creo primario tío también sería mucha suerte pero bueno quién sabe venga de ti paso como un montón eh ya si eso vendría en otro momento a capturar creo raro uno hombre más por aquí toma de oscuridad nada me parece que por aquí ya solo queda esto una piedra de ascensión de estas y ya estamos gente así que me parece que vamos a salir ya del parque zenith y nos vamos a ir al volcán que tenemos por ahí pero antes vamos a ir al evocentro al evoco a ver si me acuerdo ahora por donde está la salida creo que era por aquí que me acuerdo cuando cloufi aprende a nadar si es que epa que ha pasado ah no me había dejado escapar tío por aquí y tú que eres popono hombre la ballenita ya 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 voy a oscuridad pues oye mira a lo mejor te pillo eh a lo mejor te pillo vallenita y lo cambiamos por cloufi y lo cambiamos por cloufi o simplemente la capturamos por capturar callao atmo blast otro que está durmiendo también jode macho porque duermen todos aquí cuántos te queda de dormir Cuatro turnos, la Virgen María y San José de los Cieros Benditos Yo supongo que Clofie aprenderá natación Aprenderá a nadar o surf O si no, mira, es igual Ya volveremos en un futuro Porque sabiendo que están aquí Pues tampoco hay que comerse mucho el tarro Wow, un tapuz Como mola Mola canti dubi Estás chillet Te voy a capturar por simple coleccionismo Estupendo Y ahora Hydro Link Bien Venga, 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 venga Vamos Vamos Bien Si, si, si Por aquí no es Es por Por arriba Por acá Por acá, ¿no es? Sí, creo que sí Por Dios Odio los Terraset y los Escaraset Y esto, oh, qué malos son, por Dios Epa Por aquí no he venido No sé cómo se llega ahí Si no, ya habría ido Bueno, vamos a ir ¿Qué es esto? Qué susto me da, tío Eh, espérate que aquí hay algo Shiny Rock Muy bien Bueno, vamos a hacer una cosita Vamos a ir Aquí Vamos a curar primero Vale Y ahora Vamos a ir aquí Vamos a dejar A depositar Y vamos a ir A los de Naturaleza Guau Hay un montón De naturaleza A ver Info Ah, mira Este es el pequeño Calabaza Vale Vamos a ver El calabazoide Este también mola El Musgort Está nivel 6 A ver ¿Qué tiene? De élite No tiene ninguna De élite Guau No, voy a poner este Que gana un pequeño Poco de defensa Aquí ¿Qué tienes? Nada, tío Si tiene ataques De naturaleza ¿Por qué no los usa? A ver ¿Cuál es el más fuerte Que tiene este? ¿Cuántos? ¡Buah, 6! Y esto A ver ¿Esto qué es? ¿Un látigo cepa, tío? Vale Este son 3 de carga Este es 1, vale Este son 5 de carga Shadowfall Ud Voy a cambiarte a ti Por este Voy a cambiar Ese tocho Y esto ¿Qué hace? Vale Voy a poner este Por esto Vale De momento Voy a dejar esto así Y te voy a Obviamente Ahí Perfecto Entonces Como está Bajito de nivel Te voy a dar Unos Ascensio Rocks Estones Ah no Estás al nivel 50 Wow De nada, tío Yo pensaba que estaba Bajo, bajo Lo que sí voy a hacer Es darle Esto Gemas de naturaleza Que aumente No sé para qué Pero bueno Ya está naturaleza en sí Pero Vale Vale, pues Este que es de luz Se lo puedo enseñar A Iluvian Aprendido a pacificar Vaya hombre Uno de oscuridad Es que de oscuridad No tengo ninguno Peptin Puede aprender algo De oscuridad Pero Incluso Iluvian ¿No? Ilusión A ver ¿Qué hace ilusión? Ilusión De ser oscurito Este de aquí No ¿Y esto qué es? ¿Este de la luna? Hace pacificar Tiene 25 Y este tiene 15 Voy a cambiar Pacificar Por el fotón de luz Y este que es el de oscuridad Ilusión Siempre causa confusión Tampoco Es la repanocha Que digamos Vamos a guardar Muy bien Y ¿Por qué tengo un terrasa exiguiendo? O no sé No se ha querido marchar Ahora supongo que cambiará Ahí está Y A ver ¿Dónde era para irse Para el Volcán? Hemos ido al parque O sea es Parlig Volcano Vale Para la derecha La pregunta es ¿Exactamente por dónde? Ah ¿Por dónde nos encontramos El Power Ranger? ¿Puede ser? Pero para otro lado Sí Por aquí Por aquí Me parece a mí Que por aquí es Una granja aquí Bulpesor Le gusta morder Muy bien ¿Aquí qué tienes amigo? Muchos Bulpesols ¿Cómo? ¿Qué piensas Si te digo que te voy a dar gratis Un Bulpesol? Ah Si quieres que haga algo por ti Tú necesitas que Vale Necesitas hacer algo Vale Enviaron a uno de los trabajadores Al Volcano Farlig Para excavar una gema Fue unos días Pero todavía no ha regresado Probablemente se haya perdido Necesitas ir Y encontrarlo Ah mira Si Cuando lo traiga de regreso Me dará un Bulpesol Vale Pues uno más Para la colección Por cierto Ahora que me acuerdo ¿Cómo se llama Ese pedazo De león De fuego Tío Volcadon Sí Es evolución de Rebas Wow Evolución de Rebas Igual que Regodon O Glaciadon Pues me mola Cantidubi Bueno Pues vamos al Volcán ¿Qué pone aquí? Caliente 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 Entrando al Volcán Farlig Muy bien Es lo que pretendo Así que voy a Está como La ceniza Wow Me voy a perder Ya te lo digo Eh mira 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 Y este tío Eh 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 Mierdas ¿Cómo coño? No sé por dónde ir Voy a ir por aquí Me estoy perdiendo Ya me estoy perdiendo Vale Por aquí he entrado Calma Calmémonos Por aquí hemos entrado Estupendo Vamos a ir aquí Piotreili Este debe ser polaco El Dar es un maestro Del fuego Mmm Vamos a ver Empezamos bien La reproducción La re Reciprocidad Hace un daño Pero que lo flipas Bien Un Naltair ¿Quiero cambiar? No Aquí Glowfi Va a subir De nivel Que lo flipas Buah 133 Colegas La Virgen María Perfecto Muy bien Y ya ve ¿Qué tenemos aquí? Toma de fuego Vamos a enseñárselo También a Rusa Que es el único Que Que puede prender Algo de fuego Tío Ha prendido Salvo Hombre El famoso Fum 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 Como el tridente A ver ¿Cuántos De esto Cuánto Tiempo De recarga Necesita Salvo ¿Es esto? Sí Cinco Este tiene Dos Y este Tiene Tres Uf No sé Si Buah No 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 les voy a enseñar Nada Bueno Una tablilla Año 3127 Creo que una vez vino De muy lejos Aceptó Las normas Del reino Y empezó A unirse Al mal Lo hacen Responsable De la guerra Y De molestar La paz Pues vale Vale Entonces Ahora Por aquí Nada Por aquí Hay un link Cuando Y este Señor Ahí Oiga Usted ¿Qué coño Está haciendo? ¿Que si Uso Lava Surf Mucho? Es una Manera Pues no No puedo Lava Surf Porque no Tengo Ninguno Que lo Sepa Inxincarnia Ostia Como mola Este Osea Aún hay Creo es que lo hemos visto Interesante Muy interesante De fuego Pocos hemos visto ¿Eh? Y normales Tampoco es que haya Muchos normales Un Firu Vale Esto solo causa quemadura Osea El tridente cuando quiere lanza 3 ataques Y cuando quiere lanza 20 Tío Yo no lo entiendo Buah Súper quemado Otra vez Súper quemado Bueno ya estaba Súper quemado No me puedo quemar ya más Uff Voy a cambiar a Vamos a cambiar a Peptin No voy a tener muchas posibilidades Ni lo voy a tener fácil Pero bueno Por probar A ver Esto Mmm Voy a usar esto Que es súper tocho Bueno Tampoco Normal Tío Es de De planta Bueno Al menos Pues al menos Ha ganado Seguramente es más De lo que podría haber dicho De Terrafec Vale Pues no tengo Lava surf Oye pues Alguno de estos Estaría interesante Capturar Voy a Un chef a orb Voy a hacer una cosica Aquí como Va a haber pocas probabilidades De que El pobre Peptin Suba Voy a ponerlo primero Y vamos a empezar a combatir Lucía Gerasimova Wow Esta es Del este Hombre Un rebas Normal y corriente Oye Contigo Si que me atrevo A pelear Vale Hombre Es verdad Que estaba envenenado No Uy, ¡cúrate! Me pega, sí. Bien. Bien. No sé yo si... No sé yo si vamos a ganar, ¿eh? ¿What? Oye, ¿por qué usa dos, tío? Oye, que me ha atacado dos veces seguidas. Y esto, colega... ¿Pacificar? ¿Pacificador? Pues este PEPTEIN... No sé, es que los de naturaleza no me están saliendo bien, ¿eh? No salen buenos. Ay, pensaba que tenía el vacío, tío. Le voy a volver a poner vacío, sin duda. Uf, si no le quito una mierda, tío. Dos le quito, pero por el amor de Dios... ¡Vamos! ¿Laerma de la muerte de Dios... ...a quién he llevado? ¡Porten ya, esto está! creo voy a sacar al único que puede hacer algo venga shock flujo de lava bua trece tiene una defensa este de la hostia tela eh toma esa radiación iluvian a ver es esto es de tipo especial de luz probabilidad baja de causar quemaduras 21 y este 25 es más fuerte de este tío es más fuerte el pacificador que triste estas alturas que me den estos ataques tío bueno voy a guardar y voy a dejar el capítulo de aquí gente así que ya sabéis darle like, favoritos, suscribiros, compartid el vídeo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo de evo creo así que adiós